En el hacer En el hacer En el hacer En el hacer Es líric M.S. Delta Crew En el Paper Solo 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 Le demostro a la gente que yo soy el artista Para poder enseñarles como me monto en esta pista Lo hago freestyle, lo hago escrito, sabes que no me molesta No cargo todo en la orquesta Pero por mi si le apuesta Toda mi crew le apuesta por mi talento También por mi flow que es rápido y a veces lento Puse la base, compuse esta letra Ponte atento que soy quien tú me te penetra Cual chico del barrio complete la misión Que era poner al 100 a toda la afición Te lo digo en este sol, sabes que no soy mamón Pero si me lo propongo puedo ser el más cabrón Soy de los MCs más completos que conozcas Matarte a ti es más fácil que matar moscas No hables de mi crew antes de que los conozcas Y recuerde que en boca cerrada no se meten moscas Pues yo sigo aquí, más persona que rapero Representando el guero, llegándole de a primero Reproduciendo bases, poniendo el estilo quiero No me importa la fama, no me importará el dinero A ustedes les cago que un morrito llegue aquí Y tombe todos sus años de experiencia como en sí Es así, porque sí, porque para mí es fácil Ropa en su ego frágil, con mi mente tan ágil Mi lenguaje lirical, con el que de reventar tu bocina Traigo la medicina para esta enfermedad Que se llama ignorancia de MCs con falsedad De MCs con falsedad No salió delincuente, no salió callejero Solamente salió con sueño de ser rapero Sin mi madre, sin mi padre, yo no estaría aquí Por su apoyo, por su amor y su confianza hacia mí También a mis compas se los agradezco a ti Por darme este puesto y integrarme como en sí Liric MC Delta Crew Diamante Records Armenta en los controles Y el Papu me acompaña Y el Papu me acompaña